muy buenas a todos chicos y chicas se acaba de salir el episodio del 65 de script y toilet qué pasará en este episodio chicos qué pasará qué pasará en la miniatura salen dos titanes o el ex no sé si se viene la batalla final si se viene el último episodio pero no lo sabremos si no vemos el episodio así que vamos a verlo un policía coelette bueno ultra mejorado aquí en el asentílico el gememos ultra mejorado a quien viene bueno 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 la gente se va a liar si empiezan a luchar se empiezan a luchar la ha dejado solo ha dejado solo al venga al de los colegios me jodaron cuidado que se empiezan los dos podrán ser de los colegios podemos quitarle los ojos sí sí no no porque no porque no me ha acabado con el jefe no vale tirar de la cadera jefe de los doyles toma toma se lo cargan no va toma ahora sí han acabado con él han acabado con el jefe de los doyles ¿cómo? no era el jefe no era el jefe estaba disfrazado ¿ahora qué pasa? ¿qué pasa? no era una tampa no por eso ponen claro claro si os habéis fijado chicos si os fijáis bien estaba disfrazado este scripty toilet que no sé si es el scripty toilet transformer o qué pero no era ah qué pena qué pena pero era poderoso y tenía las mismas armas tenía las mismas armas wow pero ha sido épico ha sido épico en la batalla por eso el megacientífico se ha ido porque sabía que él solo no podía ganar a los dos titanes porque como éste no era el jefe de los tibidito pero yo pero pensaba que vendría titan tibiman todavía tendremos que esperar un poco para verlo bueno bueno chicos qué os ha parecido este episodio también me ha parecido muy muy top muy top ha estado a la altura del capítulo 65 pero nos han engañado en los comentarios chicos un like si creéis que salga ya el 66 que supongo que tardarán unos días todavía y nada si no están suscritos si os gusta este clase de contenido suscribiros y la campanita para más bye y ¡Gracias!